¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una edición del FOCUS. Le doy la bienvenida a mi querida Beca Duncan, y nos acompaña Lisette Armenta, que es la directora del Museo del Policcio de las Discaídas. En un lugar que fue una antigua plaza prehispánica y quedó más o menos vacío durante los primeros años o los años posteriores al surgimiento de la nueva ciudad tras la caída de Tenochtitlán, que era un lugar surcado por acequias, un lugar lodoso, un lugar donde incluso se usaba para bañar los caballos. Los primeros pobladores de la ciudad se venían a esta zona a bañar sus caballos, y en una zona que era más bien un arrabal de la ciudad. Estamos al final de la ciudad, hacia la zona de Moyotlán, uno de los barrios de la ciudad. Pero prácticamente donde terminaba, a unos pasos estaría la fuente del Salto del Agua, es decir, el Tecpan de San Juan, el lugar donde estaba el gobierno indígena establecido. De eso solamente nos queda la fuente del Salto del Agua. Había una plaza inmensa ahí que ya desapareció. Aquí atrás había una plaza, bueno, tenemos la plaza de las Vizcaínas de aquel lado, que ocupa un lugar central en la historia de la noche en México, precisamente por estas condiciones, porque siempre fue un arrabal, fue el lugar donde se destinó para la prostitución, el lugar donde estuvieron los antros célebres de principios del siglo XX, la rata muerta, el club verde, la linterna verde, donde estuvo la carpa Apolo, donde estuvo el Politeama, que ahí en los años 30, 40, era el lugar de ligue de la comunidad homosexual, hasta poco antes de que la tiraran. Luego esa comunidad se pasó al cine Teresa. Pero siempre fue una zona, digamos, que casi rozaba la zona roja de la ciudad, la zona de abandono. Este lugar que había comenzado como una serie de casuchas muy sucias, de tiradero de basura, de pantanos, como les decía, el lugar donde se bañaban los caballos, había baños, los baños del Jordán, los baños de pescaditos, las delicias que estaban. Entonces era una zona muy abandonada, una zona de infinita pobreza, y un día pasan tres caballeros caminando por aquí, ¿por qué no nos platicas? Ven a unas niñas diciendo groserías y diciendo en un estado de miseria absoluto, y dicen, ¿cómo es posible que esté pasando esto en las orillas de la Ciudad de México? Claro, pues la historia romántica es esa, que venían pasando y escucharon estas niñas mal habladas y casi agarrándose a golpes, y deciden hacer este sitio de recogimiento, que además de darles sustento, habitación, vestido, les va a formar para poderles dar las herramientas que van a requerir una vez que lleguen a salir de la institución, aunque en muchos casos dedicaban su vida al colegio. Entraban muy jovencitas y se quedaban aquí formadas como maestras a trabajar justo como secretarias, prefectas, torneras, porteras, incluso sacristanas, lo tenemos en nuestro archivo histórico que es muy interesante. Y un dato importante sobre este momento de fundación es que estos vascos que estaban reunidos en la cofradía de la Virgen de Aranzazu, deciden que esta fundación va a ser exclusiva de ellos, no van a recibir dinero de nadie que no sea vasco, y también es un carácter muy propio que van a buscar la autogestión, administrar los propios bienes que ellos van a donar para la institución, para que esta pueda construirse en un primer momento y sostenerse posteriormente. Eso es lo que asegura que sea la única institución noohispana que sigue funcionando, que no ha dejado de funcionar un solo día. Yo solo quisiera señalar una cosa, que creo que es muy interesante y a veces pasamos por alto cuando pensamos en Vizcaínas. Nos decías, el primer colegio laico para mujeres en todo el continente americano, pero como decía Héctor, eso le asegura una continuidad que la convierte, hasta no tengo entendido, en la institución de beneficencia más antigua que sigue en operación en la Ciudad de México. En América. Somos la segunda, somos el Hospital de Jesús, es la más antigua, luego Vizcaínas y la tercera sería el Monte Piedad. Somos las tres asistenciales más antiguas del país. Ok, entonces qué bueno que haces esta aclaración y está cumpliendo ahora 255 años, que es un poco el motivo por el que estamos aquí conociendo su museo. Nos tenemos que detener a ver el portento arquitectónico que tenemos en este lugar. Esto es trazado por un arquitecto de apellido Bueno. Bueno Basori. Bueno Basori, que se muere. Sí. No alcanza a haber culminado tal vez ni a iniciar el proyecto y lo retoma este arquitecto Rivera. Sarabia. Rivera Sarabia, que es el que lo termina y nos va alegando un edificio de una regularidad portentosa. Está resuelto de una manera fascinante. Ha de haber sido una joya que le surge a la ciudad. Estamos muy cerca del convento de San Jerónimo. Estamos a espaldas tal vez del convento de Regina. Sí. Eso nos ayuda un poco a imaginar cómo era el entorno, el convento de Montserrat, los arcos del Salto del Agua, una zona de mercados y de lo que hoy llamamos San Juan de Letrán, que no era una calle tan ancha, esa la demolieron en 1930, 33, el arquitecto Carlos Contreras la mandó ensanchar para que pudieran pasar los vehículos y hubiera una avenida que atravesara la ciudad, lo cual se llevó muchísimo de lo que aquí existía. Hay una descripción bellísima de Guillermo Prieto en su juventud, porque él crece en estas vecindades, en esta zona, como les decía, como medio pecaminosa, con una vida nocturna muy intensa, él se va fogueando en esta malicia, por eso se va volviendo el gran autor de la musa callejera, porque conoce las calles como nadie, casi está a punto de volverse un pícaro y afortunadamente se vuelve un poeta y un cronista y que juega un papel central, pero nos van dejando imágenes que tienen que ver precisamente con los jesuitas fundadores. Lisette, creo que también vale la pena mencionar que tiene características muy típicas de la arquitectura que podemos encontrar en la Ciudad de México de esa época, el tesontle, la cantera, ¿qué nos puedes contar sobre los elementos arquitectónicos que vemos aquí en la fachada? La extensión del terreno son 17.500 metros cuadrados, solamente la extensión, y tenemos 25.000 metros cuadrados de construcción. Y respecto a lo que comentabas de cómo se fueron seccionando, modificando la traza urbana, es importante mencionar que este es uno de los pocos edificios que no ha sido seccionado o modificado desde su traza original, entonces lo convierte en uno de los pocos edificios de la época virreinal. Es decir, todos los conventos fueron cortados para volverse habitaciones, para venderlos como lotes, para abrir avenidas, etc. Esto se mantiene tal como se inauguró en una tarde de 1767. Oye, pues mira, un poco lo que estamos viendo aquí es el desgaste de un edificio que a lo largo de 255 años. 255 años de apertura y de labores. Pues ha sufrido inundaciones. Sí, claro. Ha sufrido terremotos, ha sufrido el hundimiento de la ciudad. Sí, se ve de aquí hacia allá. Aquí se alcanza. Claramente. De este color... Cantera. De la cantera, que es casi color plata, con el tesontle perfecto, perfectamente pulido, ligero, liviano, bellísimo, que es la característica de esta clase de edificios. Las imágenes que tenemos esculpidas, ¿a quiénes corresponden? En la entrada principal es San Ignacio de Loyola, en su atuendo tradicional de jesuita, llevando el libro que caracteriza el carisma de la compañía de Jesús, Ad Mayorem Dei Gloriam, que es a la mayor gloria de Dios. Y en esta fachada, lo pueden ver, tenemos a los costados a San Luis Gonzaga y San Stanislao de Córdoba. Se repiten en los retablos de la capilla estas figuras. Un discurso iconográfico en torno a los santos jesuitas, y cabe mencionar, porque han venido personas, incluso una vez venía un señor buscando el agua de San Ignacio, que es un agua muy milagrosa, pensando que había aquí esta agua, porque el colegio se llama de San Ignacio. Lizeth, y creo que vale la pena nada más para hablar un poco más del edificio, algo que tiene que ver con esta autonomía que nos explicabas. Mencionabas hace un momento las accesorias. Creo que vale la pena decir que es un edificio que desde sus inicios está planeado para ser autosustentable. Exactamente. Sí, desde la traza original, este plano se encuentra en el archivo de Indias. Tenemos una impresión en el museo que ahora veremos. Desde ese momento en el que los vascos deciden que ellos van a generar sus propios recursos para sostener a la institución, piensan en hacer 60 accesorias que van a lo largo de lo que hoy es Callejón de San Ignacio, Plaza Vizcaínas y Aldaco. ¿Perdón, es qué? Callejón de San Ignacio, Plaza Vizcaínas y Aldaco. Son 20, 20 y 20, 60 en total. Y son accesorias que se denominan de taza y plato. Tienen cada una una puerta independiente y cada una tiene su balcón. Pudimos entrar hace 4 o 5 años cuando estuvimos aquí, pudimos entrar y ver cómo era una de estas accesorias que estaba funcionando incluso todavía como un comercio 250 años después. Es increíble porque son ventanas a la vida cotidiana de la Nueva España que todavía podemos ver. Qué maravilla. Bueno, pues entramos. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación. Porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Me recibes y te recibo. ADN 40. Siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar. Y eso es una base fundamental en el que hacer de informar. Es afinarla a escuchar. Y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social. Es debate y opinión, sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo. Se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para qué lo hacemos. Cuando uno se decide a dejar de tratar de cambiar al mundo para tratar de entenderlo, invariablemente sucede lo mejor. El periodismo hoy en día es adrenalina, es velocidad, es dinamismo, es multiplataforma. Es tener el privilegio de enriquecer nuestra existencia a través del otro. Es ejercer la libertad más valiosa que tenemos, la libertad de expresión. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vamos directamente con información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Todo esto es, son piezas, son piezas originales, ¿verdad? Estas puertas son las puertas originales del siglo XVIII. Me encanta en mis recorridos dar una nota interesante. Que por estas puertas, a mediados del siglo XIX, vinieron a tocar representantes del gobierno de Juárez con estas órdenes de expropiación de los bienes pertenecientes a la iglesia. Y los vascos se defienden con una bula papal que veremos en el museo, donde Clemente XIII da todas las bendiciones para que el colegio pueda abrir, pero separado de la jurisdicción eclesiástica. Entonces, eso lo salva de la clausura. Y de la destrucción. De la expropiación de los bienes, tanto del edificio como de los bienes muebles, digamos. Y el único cambio que se exige para que el colegio siga en pie es cambiarle el nombre. Cambia el nombre del Real Colegio de San Ignacio de Loyola, luego fue el Colegio Nacional de San Ignacio. Y en ese momento cambia el nombre a Colegio de la Paz Vizcaínas. Oye, nos hacía notar algo muy interesante que yo no había reparado de acá. Bueno, pues es el colegio hermano de San Ildefonso. Pues es lo que platicábamos fuera de la E, ¿no? Para niñas. Y nos hacía notar hace un momento que incluso eso se nota en la esbeltez de las columnas, en la ligereza que parece tener el edificio si uno lo compara con San Ildefonso, que es este... Es como más monumental. Y pesado. Es más femenino. Exactamente. Más estilizado. Más estilizado, más ligero. Exacto. Y un dato interesante, justo hablando de la traza del edificio, es que no se pensó como lo vemos hoy, como un colegio, salones de clases, laboratorios, biblioteca, sino que el primer modelo educativo del colegio fue la enseñanza mutua. Entraba una primera de vivienda o nanita, así se les llamaba que eran mujeres viudas. Una. Primera de vivienda o nanita, como nana. Ah, nanita. Y estas mujeres, normalmente viudas, en el siglo XVIII la viudez era una figura de desamparo, porque la mujer no tenía un nombre que viera por ella. A esta mujer se le asignaba un grupo de ocho a diez niñas de diferentes edades. Era la amiga que le llamaban. Sí. ¿No? El modelo de la amiga. Y ella formaba a las más pequeñas. Entonces... Vivían en unas celdas, en unos galerones, donde había varias camas. Sí, como pequeños departamentos. Sí, viviendas. Y había una responsable de ese grupo de niñas, que podían ser diez, doce, por cada habitación. Exactamente. Y entonces, lo que hoy es salón de clases, pues eran estas viviendas de tipo familiar, donde esta mujer estaba... Y ella les enseñaba. Exactamente. Les enseñaba costura, les enseñaba... Todas las labores domésticas. Domésticas. Algo importante de Vizcaínas es que no se permitió que estas mujeres tuvieran servidumbre. Había dos modalidades para entrar. Las porcionistas o pensionistas, cuyas familias tenían para pagar diez pesos, que era su estancia mensual. O los lugares de gracia, que era una suerte de becadas, donde, debido a legados testamentarios, donaciones de estos vascos, podían estar de forma gratuita. Muy bien. Ahora, y perdón, nada más, para entender un poco cómo era la vida en estos espacios, me parece que también ahí cocinaban, o sea, como que tenían su propia, digamos, autonomía, de cierta manera. Exactamente. No es como que hubiera una cocina, como en los conventos, que hay una cocina para todos, un comedor para todos. Sí, aquí este modelo de viviendas de tipo familiar, cada una tenía este espacio de dormir, una pequeña estancia donde realizaban estas labores de manos o labores femeniles, las cocinas donde hacían sus propios alimentos, y una pequeña azotehuela para las cosas de aseo. Imagínate a doña Josefa Ortiz. Sí. Y había otra cosa, que eran las escuchas. Sí. Recibían visitas, pero siempre tenía que estar alguien oyendo. Sí. Las oidoras o escuchas justo tenían la misión de escuchar las conversaciones que sostenían las colegialas, con quienes las podían venir a visitar. Muchas veces, como el caso de Josefa, pues los matrimonios estaban arreglados, no conocían a la persona con la que se iban a casar, venían a visitarla, y las escuchas hablaban, escuchaban que no hablaran temas indecorosos. O sea, que el corregidor la vino a visitar aquí. Seguramente. ¿Qué serán estos orificios? ¿Son para respiraderos? Sí, exactamente. ¿Para la humedad de los muros? Sí, estamos ubicados en un terreno que tiene altas concentraciones de agua y por capilaridad van subiendo a los muros. Entonces, incluso llegan a botar aplanados y pintura, y esto genera una suerte de flujo de aire dentro del muro para un poco mortir. ¿Esta capilla estaba abierta al público, al culto, digamos? En algún momento, aquí está el espacio que vimos desde la calle. ¿Es este? Sí, esta portada donde está San Ignacio, San Luis Gonzaga y San Estanislao, pero fue muy pocos años. Incluso en la sección donde estamos, que es el Soto Coro o Coro Bajo, tenía una reja en este espacio para que las colegialas pudieran entrar a misa separadas del resto de la gente. La gente entraba por la puerta justo donde nos detuvimos, que está aquí atrás. Y luego vemos estas piezas magníficas del siglo XVIII, dos entierros, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, que es uno de los que presiden estos retablos. Cuando se abre esto, en 1767, ¿este retablo está terminado? ¿Está todo como lo estamos viendo o está todavía en proceso de construcción? No, a la fecha de apertura del colegio, que es 9 de septiembre de 1767, el acto inaugural es una misa solemne que ofrece el arzobispo de la Ciudad de México, Francisco Antonio Lorenzana. Abre el colegio con 70 niñas y el único retablo que estaba finalizado en esa fecha es nuestro retablo mayor. Los laterales, que están dedicados a advocaciones marionas, fueron una factura posterior, pero también son siglo XVIII y están firmados los contratos del archivo histórico a José Joaquín de Sallagos. Es que yo quería que nos hablaras de él. Sí. José Joaquín de Sallagos es el autor del retablo que tenemos aquí enfrente. Este personaje es el que da el dinero para que se avala el hospital de mujeres dementes que está en la calle Don Celes frente al teatro de la ciudad. Debe haber sido entonces un, lo mencionan como un carpintero en los papeles, debe haber sido un autor de retablos muy solicitado, con muchísima capacidad económica de haber cobrado muchísimo por lo que hacía para poder haber dado dinero para que se hiciera el hospital del Divino Salvador, se llama, que está en la calle Don Celes y es un lugar muy perturbador porque cuando uno pasa ve la puerta tallada y en la puerta están los rostros de mujeres que se ve que perdieron la razón, con la razón extraviada. Es un lugar muy inquietante de la calle Don Celes. Y eso se debe al autor de este prodigio que tenemos aquí. Exactamente. Es muy interesante un rasgo de estos retablos. Por ejemplo, son los cortinajes. Los cortinajes que pueden ver están hechos en talla de madera y están policromados y dorados. En otra clase de esculturas o retablos son telas encoladas. Aquí es talla de madera, eso los hace muy interesantes. ¿Esto que tenemos atrás del cristo? No, a modo de cortinaje donde está San Ignacio. Ah, ya, ya. Sí, es muy interesante. Y en la parte superior tenemos un cristo, que es un cristo hecho con la técnica de pasta de caña de maíz. Es una escultura ligera. Se alcanza a ver aquí en una pequeña rotura de la rodilla esta formación escultórica. Y, bueno, les decía, los retablos laterales dedicados a advocaciones marianas. Eso lo veremos en la portada. Exactamente, es San Francisco Javier, San Estanislao de Cosca y San Luis Gonzaga. Y este retablo está dedicado a la Virgen de Aranzazú. Aquí es un dato interesante que los vascos tenían su capilla de esta cofradía en el convento de San Francisco. A unas calles de aquí. Claro, claro. Y con las leyes de reforma se suprimen todas estas organizaciones de índole religiosa y los vascos trasladan sus bienes aquí al colegio que ya estaba en función. Es decir, esa capilla es demolida. Sí. Esa capilla se encontraba más o menos por la calle de Gante. Me parece que un poco más hacia la entrada hay un grabado precioso donde se ve la portada principal y a este costado está la portada de San Francisco. Es decir, debajo a uno las escaleras del lado izquierdo. Exactamente. Y esta era la Virgen que presidía esa capilla y se la trajeron de San Francisco. Y tenemos una pintura importantísima que es como de las más valiosas de nuestro acervo, que es la Virgen de Aranzazú pintada por Cristóbal de Villalpando. Esa se traslada acá cuando se muele la capilla. Muy bien. Esta capilla permanece abierta al culto hasta qué año. Hay esta temporalidad muy importante que es la persecución religiosa en el gobierno de Plutarco Elías Calles, que se expulsa a los capellanes que estaban aquí para resolver las necesidades espirituales de la comunidad. La jornada empezaba aquí a las 7 de la mañana con misa y pues rezaban el rosario, se confesaban. Estos son los confesionarios de las colegialas y en ese momento se expulsa a los capellanes. Es un momento muy importante porque esto era un colegio. No tenía por qué haber colgado santos y vírgenes en este espacio activo del colegio. Entonces, retiran todas estas imágenes o artesacro que se encontraba por devoción aquí en el colegio, lo resguardan en la capilla y clausuran la capilla. Es importante porque ahí se reúnen físicamente todos los bienes, que más tarde serán el primer museo del colegio, a petición del presidente de la Junta Directiva, don Pedro Lascurain, que pide que se haga un museo con todos los bienes que aquí se habían reunido a lo largo de los años. ¿Eso qué es? En 1938. Pedro Lascurain, que fue presidente. Exactamente. Muy bien. Lisette, cuéntanos un poco, nos decías que Pedro Lascurain es el primero que decide que tiene que haber un museo aquí. ¿Cómo han sido todos los procesos por los que ha pasado el museo? Sí, bueno, pues este primer museo es interesantísimo porque quien lo establece es una mujer que entró muy jovencita a estudiar aquí, se formó como maestra aquí, fue maestra muchos años, después fue directora y ya en una edad de retiro le llaman para que haga el museo, entonces encontramos los inventarios de bienes diciendo ahí tal, tal, tal y tal. ¿Qué año es eso? 1938. 38. Con ayuda de un historiador, Gonzalo Obregón Jr., hacen este inventario de los objetos que aquí se reunieron y se establece ese primer museo de sitio, del que tenemos dos artículos periodísticos, uno le llama el Museo Fantasma de Patricia Cox, porque no es un museo muy conocido, pero estamos hablando de los primeros museos de la Ciudad de México, no sabemos en qué momento se desmontó, pero para 1985 este edificio sufre severos daños por el terremoto y del 85 al 92 hacen un plan maestro para rehabilitar el edificio y en ese momento ya se decide que se va a establecer el museo de sitio en lo que es la Casa de los Capellanes, que es a donde vamos a pasar. Quería yo ver un poco, desde luego saber las fotografías para que nos las explicaras. Sí, claro, si gustan, vemos algunas de mis favoritas. Esta parte de la colección es nuestro acervo fotográfico y, por ejemplo, tenemos imágenes de final del siglo XIX, esta me encanta, acaba de ser el Día del Actor, y vemos cómo había una compañía de teatro. Entonces, al ser exclusivamente mujeres, algunas mujeres se caracterizaban como varones para hacer los roles masculinos. Tenemos aquí, por ejemplo, en esta imagen está Julia Mornel, la mujer que les comentaba que fundó el museo. Y esta foto es muy interesante porque es 1967 y en la sección de párvulos o kinder ya hay presencia de varones. Entonces, a partir de ese momento, a mediados de los 60 del siglo XX, ya tenemos una comunidad mixta de estudiantes. También es un banquete que se está llevando a cabo en algún momento. Entonces, ¿aquí montan exposiciones temporales? No, tenemos solamente la exposición permanente. Esta exposición se hizo para Foto México o Foto Septiembre. Entonces, en esa sí participamos, que les cuento. Este año 2022, con motivo de los 255 años, lanzamos una convocatoria en nuestra comunidad. Pequeños desde quinto de primaria tomaron fotografías, profesores, nuestra propia comunidad administrativa y la vamos a exhibir alrededor del colegio, un poco con la intención de amortiguar este fenómeno del graffiti que ha sido terrible en nuestro edificio. Entonces, pues nos pone muy contentos ver Vizcainas desde la visión de nuestros niños pequeños, los grandes, los nuestros todos. ¡Qué maravilla! Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vamos directamente con información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación. Porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Me recibes y te recibo. ADN 40. Siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar. Y eso es una base fundamental en el que hacer informar. Es afinarla a escuchar. Y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo evolucionado, sin duda, y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social. Es debate y opinión, sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo. Se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para qué lo hacemos. Y entonces, ahora sí, este es el acceso al museo. Sí, les comentaba de las accesorias. Vamos a entrar de este lado. Tenemos dos accesorias ambientadas. Algo muy importante en nuestro museo es que es un museo de sitio. Todos los objetos que vamos a ver forman parte de la historia. Nada ha sido comprado con un afán de coleccionismo. Y, por ejemplo, esta es la mesa original de trabajo de un carpintero del siglo XX. Están aquí todas sus herramientas. Lo que les decía, este espacio modular. Cada una tiene su puerta hacia la calle. Entonces, el padre, jefe de familia estaba aquí produciendo, trabajando en su actividad empresarial. Y subiendo estas escaleras está el tapanco. Este sería el plato y la taza de este sistema de accesorias de taza y plato. Como esto, pues, está documentado una serie de talleres dedicados a diversas cosas. Sastres, impresores, como comentábamos. ¿Qué tenemos aquí también? Esta sería una imprenta. Una imprenta. Sí, esa es una guillotina de papel. Prensas para encuadernar lo que se imprimía. La mesa de trabajo original. Y arriba tenemos, pues, las ambientaciones de cómo era el espacio habitacional. Sin baños, reducido para todas las actividades de descanso, de comer, de trabajar. ¿Cómo resolvieron lo de los baños, lo del baño? Con el aguas. Con el famosísimo aguas. Me acuerdo mucho de mi maestro de iconografía. El agua era arrojarlo a la carretilla. Sí, Mariano Monterrosa, mi maestro de iconografía, nos decía que el personaje de la época, el caquero, que pasaba en esta carretilla a recoger las heces, y pues era este sistema súper insalubre de manejo de residuos. Lo hemos comentado alguna vez, que esto se debe, pero fíjate nada más hasta qué época, porque esto se debe al virrey Revillagigedo, que es 1784, 89. Es decir, todo el virreinato, quién sabe cómo fue eso. Yo me acuerdo haber encontrado la denuncia de un sacerdote que decía que siempre se hacían en la puerta de su casa y que se le manchaba la sotana. Esa fue la queja. Y el virrey de Revillagigedo lo que hace es que pone un sistema de 45 carretones para que pasen en la noche recorriendo la ciudad. Se anuncia con una campana, igual que el camión de basura. Y que cuando la gente escuchara la llegada de la campana, los carretones pasaban dos veces. Uno, para recoger la basura normal, los desechos normales, eso era de día. Y de noche, cuando sonaba la campana, tenían que salir con los vacines a vaciar al carretón y lo cubrían con una lona como para un intento de tratar de amortiguar los olores. Pero tú imagínate lo que era, es el traslado de ese carretón por las calles de la ciudad, deteniéndose en cada esquina, los vecinos bajando a depositar ahí los desechos del día. Era un mundo que no imaginamos. Y ese carretón daba la vuelta por donde hoy es Pino Suárez y avanzaba hacia lo que se llamaba San Antonio Abad, que era la calzada de Tlalpan. Y ahí había un tiradero, había un baldío en donde depositaban todo y regresaba el carruaje. Hay una descripción que dice que las mulitas o los burritos que iban jalando eso, tenían un aspecto tristísimo de ir jalando. Pero bueno, era el primer tiradero a cielo abierto. Y esto que estamos platicando nos da una idea muy clara de cómo era la vida durísima en el siglo XVIII, todavía en el siglo XIX. Sí, así es. ¿Seguimos por dónde? Por acá vamos a subir ya a las salas de exhibición, que es donde está nuestra Pinacoteca Virreinal, que es muy valiosa. Reúne pinceles desde el siglo XVII, todo el XVIII, e incluso tenemos obras de Santiago Reboulx, este pintor que fue seleccionado por Carlota y Maximiliano para los retratos del II Imperio Francés. Él fue maestro de pintura aquí en Vizcaín. Entonces es uno de los maestros más reconocidos que han pasado por aquí. Este era el espacio habitacional de la familia del carpintero. Está ambientada ya con muebles del siglo XX, pero pues este era el espacio de todas las actividades, ¿no? Tienen su balconcito y aquí no había una conexión directa, este era el espacio de una familia. También tenemos ahí algunos elementos indispensables para alimentación. Las tortillerías ya son como posteriores estos espacios donde uno se iba a formar porque estaban las famosas tortilleras haciendo las tortillas hechas a mano. Antes se hacían, aquí está el metate, el molcajete y todos estos utensilios necesarios para la alimentación. Y aquí traigo a mis chicos de primaria, secundaria y les invito siempre a hacer la reflexión de que las familias tenían 10 hijos, ¿no? Cómo vivían aquí más de 10 personas. Les digo, ¿caberían 10 camas de estas? Pues no, no cabrían, ¿no? Entonces, reflexionar un poco también sobre el uso de los espacios. Claro. Funciona la vida cotidiana. Bueno, pues estamos ya en las salas de exhibición del Museo de Sitio del Colegio. Nuestra Pinacoteca Virreinal reúne firmas de artistas muy sobresalientes como Cristóbal de Villalpando. Esta obra es un Juan Correa, Francisco Martínez, Vallejo y veremos en otras salas obras de Nicolás Rodríguez Juárez, Miguel Cabrera, etcétera. Todos los grandes pintores del barroco mexicano. Sí, finales del 17, todo el 18 y algunas obras del 19. Me quiero detener en esta pieza. Esta es una escultura procesional. Está vestida con esta túnica manufacturada por las colegialas. Esta famosa frase de se quedó a vestir santos, pues sí era la realidad de muchas de las mujeres aquí en Vizcaínas, que como les decía, se quedaban a trabajar aquí mismo en el lugar donde se formaron. ¿Qué edades tenían las Vizcaínas que estaban en eso? Se estableció diversos niveles de conocimiento. En un primer momento las enseñanzas que se les daban eran a leer y escribir, las cuentas, que eran como aritmética básica, música, doctrina cristiana y bordado. Tenemos una de las colecciones más sobresalientes de textiles a nivel nacional. Pero había unas que no se iban, que se envejecían aquí. Sí, de hecho, el colegio se vio en la necesidad de hacer un asilo. Estas mujeres que le habían dedicado su vida al colegio no se casaron, no tuvieron hijos. Se tuvo que hacer un asilo. Entonces, los registros justo en nuestro archivo histórico nos dicen que nunca se echó a nadie a la calle. La última persona falleció en 1996. Entonces, fueron bastantes años. Y esta túnica muestra cómo es la labor de muchos años de estas mujeres. De trabajo. Es impresionante esta obra que está aquí. Sí, esta sala es del ciclo de la pasión. Este es el cristo de la columna. Justo lo podemos ver atado para la representación de todo este flagelo. Si se fijan, ya el costillar está descarnado. Podemos ver incluso los huesitos de las costillas. Las pelucas son de cabello natural. De cabello natural, sí. Las colegialas, a modo de manda, solicitaban un milagro. Esto ocurría y de su propio cabello ellas confeccionaban estas pelucas. A medida del siglo XIX, con las leyes de reforma y esta clausura de muchas instituciones de ídole religiosa, se cierra el Colegio de Niñas de la Caridad y Vizcainas recibe a las niñas y a sus patrimonios. De ahí vienen estas dos obras, que son de un autor del siglo XVII. Y estas otras vienen del Colegio de San Miguel de Belén, que más tarde, cuando expulsan a las mujeres, lo hacen en la cárcel de Belén o la cárcel general. De las mochas. Exactamente. Venen de las mochas aquí. Esta es una serie pictórica de escenas de la vida pública. ¿Y cómo pasan al colegio? ¿Aquí reciben a esas mujeres? Exactamente. El colegio se salva de la clausura y digamos que se ve beneficiado a nivel de acervo porque traen sus patrimonios estas mujeres, tanto al archivo histórico como a esta colección artística. Hay unas piezas, es que de verdad son sobrecogeduras. El manejo de la luz aquí en el rostro. Es una maravilla esto. Esta es José de Ibarra, otro de los grandes. Nada más las manos, la manera en la que maneja la expresión, el contraste con la sombra. Es una verdadera maravilla. Esta la restauramos el año pasado, que el museo cumplió 25 años. Se recuperaron diversos elementos como el resplandor. No estaba en esa condición actual. Le habían hecho un repinte a modo de rayos muy llamativos. Y bueno, también tenemos gran presencia de imágenes marianas, porque pues la Virgen era el mayor ejemplo de virtud para una mujer. Entonces siempre tener ese referente era muy importante. Aquí está un Miguel Cabrera, que es la Madre Santísima de la Luz o la Virgen de la Luz. Y esta obra es la que les comentaba, que con la restauración se encontró la firma del autor. Está aquí a modo de veladura. Es Nicolás Rodríguez Juárez. Y este es una vera efigio, verdadero retrato. Se trata de una pintura que retrataba una imagen devocional. Imagínense el señor de Chalma. Se contrataba un artífice que la fuera a pintar. Y esto se convierte en un documento. Aquí, esta Virgen de la Caridad, que venía del colegio, no llegó la imagen escultórica de bulto, digamos. Y, sin embargo, esto es una representación de cómo Nicolás Rodríguez Juárez la encontró en un momento dado. Es increíble. Se han hallado los contratos de trabajo de Rodríguez Juárez, de todos estos, José Ibarra, etcétera. Y hablan de cómo era de los aprendices de pintor que se tenían que contratar por ocho años. Para formarse. Espedirse de su familia y venirse a un taller, tal vez como el que vimos ahí. Exactamente. Para empezar a moler los colores. Preparar pinceles. A hacer los trabajos muy básicos. Y le tomaba, digamos, un aprendizaje de ocho años para empezar a hacer ya tareas específicas que le encomendaba el maestro. O convertirse en una especie de oficial. Entonces, consagraban una vida entera, procesos de veinte años de aprendizaje para lograr, para llegar a hacer lo que el maestro hacía. Y creo que llama la atención que tengan tantas de estas firmas reunidas, porque creo que nos habla de la prominencia de estas familias vascas que donaban al colegio. Si no escatimaban en el adorno del colegio. Si nos podemos detener en esta sala, aquí ya estamos al final del 19, ya porfiriato. Porfirio Díaz fue un presidente apegado al colegio. Le encantaba venir a entregar los diplomas. Y venía un diplomático, lo traía a Vizcaínas. Y también usó Vizcaínas como una suerte de piloto. Probaban aquí planes de estudio que, si funcionaban, se implementaban a nivel nacional. Esta es nuestra colección científica. Con esta se enseñaba a las colegialas ya al final del 19. Esto es algo muy interesante porque era una institución femenil. Entonces, ya tenemos todos estos artefactos que son demostrativos de física, química, biología, óptica. Y la mayoría son traídos desde París. Y otro dato importante, tenemos acá. Sí, el mobiliario es original. Tenemos una imagen de un día muy importante para Vizcaínas, que fue la visita de Gabriel Beire. Que fue el que trajo el aparato cinematográfico de los Lumier. Hace una serie de tomas de México para ilustrar cómo era vivir aquí. Ah, hizo grabaciones. Tomó la clase gimnasia de Vizcaínas, que es esta, vean, el uniforme gimnasia, ¿no? Interesantísimo. Y el profesor particular. Oh, pues muy moderno el uniforme. Este de acá ya es 60. Ah, ya, 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 ya. Ah, no, no. Esto era, oye. Sí, que los aparatos eran masas, bastones para hacer estos ejercicios gimnásticos. No, en ese tiempo ni enseñar, soñar en enseñar los muslos. Ni los tobillos. No, vean, el cuello alto, la manga. Ni la muñeca. Bueno, aquí tenemos esta parte que les decía sobre la educación. Hablamos en esta sala de los maestros más importantes que han pasado por Vizcaínas. Les decía Santiago Rebul, que fue director de la Academia de San Carlos. Estas dos pinturas que son del Escudo Nacional se pintan bajo su tutela. Tenemos de este lado una de las colegialas más importantes, además de José Fortís, también Sara García. Sara García. Ahí venía Porfirio Díaz y justo sierra, ¿no? Sí. Viene caminando justo sierra. Ahí lo tenemos, justo en estas visitas constantes que hacía. Y algo que me gusta mucho explicar aquí es que Porfirio Díaz, pues en esta participación en las exposiciones universales, claro, mandaba los monolitos que hoy vemos en el Museo de Antropología, pero también incorporó piezas manufacturadas aquí. Entonces, mostraba cómo la educación era parte de esta herramienta de modernización del país. Entonces, lo estaba proyectando de una forma también. Muy bien. Ya le faltan los lentes y el puro y a Pedro Infante y ya está en el cuadro completo. Está igualita. Sí. A ver, entonces pasamos a la sala de música, ¿verdad? Tenemos aquí la educación musical, que es muy importante en Vizcaína. De este lado está la ambientación del salón de clases, que pues tenemos los pupitres o mesabancos. El esqueleto es un esqueleto humano, con eso se enseñaba anatomía. Y también me gusta hablar aquí sobre los maestros más importantes que pasaron por el colegio. Entre ellos, Lola Cueto, llegó a ser maestra de tapizaje aquí. ¿Estas son las teclas? Estas son las teclas. Encima tenían la... Encima tenían el marfil aquí quedó. Un poquito de marfil. En algún momento de precariedad económica a lo mejor lo arrancaron y lo vendieron. Lo vendieron, ¿verdad? Con los números. Sí, este es un piano vertical o de pared. El sistema de arpa está aquí detrás. Este es un pianoforte Clementi. Es un instrumento de transición entre el clavecín y el piano de cola. Y... El 19. Sí, este ya es un poquito posterior. Y les decía de los maestros importantes, estuvo aquí dando clases Manuel Álvarez Bravo en fotografía. Jorge González Camarena, Francisco Díaz de León. Entonces, se han pasado por estos salones profesores importantes. Y esta es la sala de vida cotidiana. Mostramos de este lado la enfermería, que fue una parte muy importante para atender la salud de las colegialas. Una silla de ruedas de época. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Sí. Y de este lado, la vida dentro de estas viviendas. ¿No? Tenemos un exvoto. ¿Qué es lo que nos cuenta? ¡Ah! Es increíble. Ese exvoto no es de Vizcaínas. Llegó justo con las leyes de reforma. Es del Colegio de San Miguel de Belén. Y retrata como en una tormenta eléctrica. Vean, en ese ventanal entra un rayo. Choca en varios lados. Y le agradecen al señor del coro, que es la pintura que está ahí. ¿Que no les pasó nada? Que no le hizo daño a nadie. Simplemente... Porque aquí hay gente tirada en el suelo. La mayor tragedia... Ah, pero están viendo como que no les vaya a tocarse. La mayor tragedia es que se derramó el chocolate que estaban bebiendo. Aquí está llorando, muy compungida esta señora. Y aquí está la leyenda, la cartela. Exactamente. Como dice lo que... Y lo que es interesantísimo es que en un espacio privado traen su reboso y están como cobijadas debajo del reboso para que las protesten. Está maravilloso. ¿Ese de dónde vino? Del Colegio de San Miguel de Belén. Ah, también de Las Mochas. Sí. De Belén de Las Mochas. Exacto. Y al fondo tenemos el retrato de una preposita, que eran estas mujeres que estaban ya formadas como maestras. y también viene de San Miguel de Belén. Esta pieza es muy interesante porque muestra justo el empleo del reboso como parte indispensable de la indumentaria femenil. Qué mirada, qué dureza en el rostro. Del rostro, ¿verdad? Váigate a ser alumna de esto. Ah, de ella. Y todos estos serían los elementos que podríamos imaginar en esta especie de departamentos que habíamos platicado que existían aquí, ¿no? Si tratamos de ambientar siguiendo algunas imágenes, por ejemplo, esta de la enfermería está tal cual dispuesto al mobiliario como en esa imagen. Claro. Y los pocos hombres que podían acceder al colegio pues eran el médico. De hecho es el mismo de la foto, ¿no? Sí, tal cual. Es el mismito. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, ¿de los hombres el médico y el que los capellanos? El médico, el hortelano, el carnicero, el lechero y el chocolatero, que el chocolatero venía en ocasiones de celebración a preparar el chocolate de la forma del metate con el amolín. Esto es maravilloso también. Esto, fíjate que todavía algunos niños de mi generación nos tocó en la primaria. Ya no se usaba, pero era un eco de lo que habían sido las escuelas o los salones de clase antes de que llegara la pluma atómica o el bolígrafo. El tintero, ¿no? Era para poner el tintero y poder escribir. Todavía a finales de los años 70s, 80s, había primarias donde quedaba. Qué maravilla. Donde quedaba eso ya tapado a veces o el agujerito que se usaba para... Era el mobiliario de 30, 40 años atrás. También deteniéndonos un poco en los modelos educativos del colegio. Aquí hubo una escuela normal. Aquí las mujeres se formaban como maestras. En ese costado tenemos algunos de los reconocimientos de cuando se formaban con el método Palmer, que es un método específico de caligrafía. O sea, como muy riguroso el sistema con el que aprendían. Y de este lado tenemos algo importantísimo, que es los dechados. Los dechados son estos primeros ejercicios manuales donde los lienzos son seleccionados con una trama muy abierta y aquí se aprenden a hacer las primeras puntadas. Es un dechado de virtudes. Exactamente, de ahí viene el dechado de virtudes. Y aquí practicaban letras, elementos fitomorfos, diversos tipos de puntada que se van a ver traducidos en este tipo de obra que muchas veces cuando viene la gente piensa que es una impresión, pero este es un bordado hecho con sedas matizadas. Qué maravilla. Que si se acercan aquí hay incluso personas. ¿Es con sedas? Sí, son sedas matizadas, es un barco de velas y de vapor. Sí, están los pasajeros. Sí. Y los bordados eran muy famosos aquí, ¿no? Sí. O sea, el trabajo que hacían las alumnas era muy conocido. Sí, se llegó a posicionar muy bien, incluso el archivo histórico, estos documentos que poseemos nos hablan de que en algún momento la producción de pasamanerías llegó a cubrir la demanda de la Ciudad de México y se dejaron de importar de Europa a ese nivel. ¿Hacían aquí las pasamanerías? Sí, exactamente. Y de este lado un poquito en ese momento, hablando de las telecomunicaciones, aquí recibían clase de telegrafía. Entonces ya en un momento más avanzado de la historia, pues ya podían salir a conseguir trabajo en alguna oficina de tele. Como telegrafistas, que es uno de los primeros empleos o trabajos que obtuvieron las mujeres. Algo importante también, hablando de esta cuestión textil, se pasa muy interesante, lo habla Lola Cueto en algún momento. Tenía una alumna muy destacada que tuvo que dejar sus estudios para conseguir trabajo en un obraje. Entonces ya estamos hablando de este paso, de los modos de producción manuales a la producción industrial. Entonces es interesante, muy bien, ese dato. Muy bien, los momentos críticos en la historia en estos 250 años de los pantalones de Vizcaín han sido entonces lo de la reforma, la percepción religiosa, el terremoto del 85. El terremoto del 85. Son, digamos, las tres cosas serias que, aparte de todo el cúmulo de acechanzas de la vida cotidiana, han tenido que soportar los muros que estamos caminando. Es inmenso, ¿eh? Sí. Es inmenso. Fíjate que hace un momento que hablabas, Dicete, de los puertos cuadrados y todo esto, me preguntaba cómo habría sido esto en relación a San Francisco. Porque creo que nos puede dar un poquito una idea de, digo, San Francisco se ocupaba dos manzanas, ¿no? Esto es una. Pero creo que nos podría dar un poco una idea de... Una referencia. De la inmensidad que tenía San Francisco, ¿no? Sí. Aquí, pues, sí, la diferencia es que no fue recortado, digamos, ¿no? Y sí, es exactamente una manzana. Ocupa todo el predio. Ah, bueno, pues, decir, también mencionar que donde es la plaza de Vizcaínas, hubo un teocali. Sí. Es decir, en la época prehispánica, en ese lugar se localizó un adoratorio, se localizaba un adoratorio y después se hizo una de estas plazas que acompañaban las salidas de la ciudad. Sí me llama mucho la atención ver que estamos en el punto donde terminaba la Ciudad de México, en el punto donde no había nada, en el punto donde existió un arrabal y cómo se levanta en ese sitio en solo 18 años. Algo que cambia por completo la fisonomía de este extremo de la ciudad y queda como uno de los grandes referentes de la Ciudad de México. Lizeth, ¿por qué no nos cuentas para quienes nos están viendo en casa cómo pueden visitar el Museo de Vizcaínas, dónde los pueden seguir? Claro que sí. Pues ofrecemos un recorrido guiado mensual. Este es el último sábado de cada mes a las 10 de la mañana. Fuera de esa situación, solamente recibimos grupos con cita previa de lunes a sábado y también tenemos la experiencia Vizcaínas, que es, le servimos un desayuno privado a su grupo en el patio de los capellanes, que es donde está el museo y posteriormente la visita guiada. Muy bien, pues estamos llegando al final de este recorrido. Ha sido toda una inmersión al siglo XVIII, a la vida cotidiana, un instante de México, unos años de México, que han quedado detenidos entre estos muros, entre estas paredes. Ha sido una experiencia de verdad fascinante. Te agradezco mucho, Lizbeth. Gracias por venir. Gracias, gracias. Gracias, mi querida Beca. Gracias, Héctor. Gracias, Lizbeth. Espero que haya sido interesante, que haya disfrutado este recorrido tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Fondo.